...de ayunos informales y vamos ya a una nueva entrevista. Así es, ustedes ya lo saben, nos hemos hablado mucho en este programa que el Ministerio de Salud Pública informó que en los últimos días nuestro país registró un aumento inusual de casos de meningitis si comparamos este mismo periodo del año con años anteriores. Los afectados, en su mayoría por cierto, son niños, niños menores de 5 años y no tuvieron incluso nexo entre sí, por lo que las autoridades están investigando el motivo que hay detrás de este aumento de las infecciones. Así que para hablar sobre este tema, resumimos ahora a Gustavo Giacchetto. Él es pediatra, profesor de la Cátedra de Pediatría de la UDELAR. Bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Gustavo, para ubicarnos bien, porque a veces puede haber un poco de desconocimiento, vamos a intentar definir bien qué es la meningitis. Bueno, en realidad lo que hubo es un aumento, lo que comunicó el Ministerio Inusual de Casos de Meningococo B, de Meningococo, perdón, enfermedad meningocóxica. Ok. Digo porque meningitis, hay diferentes causas, ¿no? Hay causas bacterianas, hay causas virales y meningococo es una causa de meningitis, pero hay otras causas de meningitis. Digo porque es importante tener presente, uno puede controlar la epidemia de meningitis, de meningococo, pero no controla totalmente la meningitis. Exacto. Entonces, primero... Lo que sigo acá entonces es la meningocóxica, que está vinculada a la bacteria. Ahí está. Entonces, meningococo es una bacteria que nosotros conocemos bien, es un patógeno bien conocido a nivel mundial, que causa meningitis y otras enfermedades bacterianas. Entre ellas, un cuadro muy grave que se llama meningococcemia, que es como un cuadro séptico, a veces da manifestaciones de sangrado en la piel, que es muy aparatoso, ¿no? O sea, quien lo vive es una enfermedad rápidamente progresiva que además puede llevar a la muerte en pocas horas y los que sobreviven muchas veces tienen necrosis, ¿no? Pierden extremidades, dedos, de la mano, de los pies, etc. O sea, es un cuadro bastante grave. Eso es lo que causa meningococo, ¿no? O sea, que hay más de una enfermedad meningococciosa. Ahí está, meningococo puede producir clásicamente la meningitis y la meningococcemia, pero también puede causar otras infecciones invasivas, ¿no? Está descrito que puede causar otras. Meningococo predomina en niños pequeños, es verdad, y también en adolescentes, porque cuando hay situaciones de hacinamiento, como puede ser en un centro escolar, ¿no? Es muy típico en las universidades, en los centros de educación secundaria, pueden haber brotes por hacinamiento, incluso favorecidos a veces por el humo del tabaco, que se sabe que favorece la diseminación. Entonces, son las dos edades que más frecuentemente se ven casos, ¿no es verdad? Obviamente que la incidencia de la enfermedad va disminuyendo en función de la edad. Se puede ver a todas las edades, pero las edades que predominan son esas. Uruguay tiene, ha tenido epidemias o brotes. Nosotros, porque, digo, si uno mira para atrás, en el 70 y pico, y en el 90 y pico, hubieron dos epidemias que el país vacunó en forma masiva para cortar los brotes. Y la última epidemia que tuvimos fue en el 2001, vinculada con meningococo B, en dos departamentos hubieron brotes importantes, en Canelones, Santa Lucía, y en Paisandú, que se cortaron con una vacunación contra el meningococo B. Eso de meningococo B, perdón, pero da la pauta de que hay varios meningococos. Ahí está, hay varios meningococos, y digamos, hay 13 serotipos de meningococos, de los cuales 6 son los que más frecuentemente causan enfermedad, son clasificados con las letras A, B, C, W, X, Y, son los que causan más enfermedad. Nosotros hemos tenido a lo largo de los años un predominio en los últimos años del serogrupo B, pero por los datos que comunicó el Ministerio de Salud, yo escuché a la conferencia que dio la Ministra, nosotros tuvimos aparentemente nueve casos, que aparentemente dos fueron serogrupo B, cuatro fueron serogrupo C, y un meningococo de serogrupo W, y hay otros que no se han podido determinar. O sea que hay una, aparentemente en este último año, circulación de varios serogrupos. Eso es importante, porque cuando uno decide encarar una profilaxis, una prevención por serogrupo, tiene que saber que serogrupo predominan. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad importante, porque causa complicaciones importantes, y muchas veces, a pesar de los esfuerzos médicos, son complicaciones que tienen alta letalidad. Hablando de todos los distintos tipos de meningococo que estabas mencionando, algo que va a pasar la semana que viene es que la Comisión Acesora de Vacunas se va a juntar para analizar esta situación. A mí lo que me gustaría saber, como para que le quede claro a la gente que nos está mirando, y que hay mucha gente preocupada por estas situaciones, ¿es posible aplicar una vacuna que cubra parte de esto? ¿Es conveniente? ¿No? En fin, en la situación en la que estamos atravesando ahora, en Uruguay, en este momento, ¿vale la pena analizar la vacunación masiva o no? Bueno, el Ministerio de Salud convocó a la Comisión de Vacunas y a un comité de expertos, nos convocó a la academia, en fin, para discutir este tema y otros. En realidad, lo que uno tiene que saber es que, bueno, sí, hay vacunas disponibles, hay dos vacunas disponibles, una vacuna que ustedes conocen que es la B, la marca comercial Vexero, que es del laboratorio Glaxo, y hay otra vacuna que cubre los aerogrupos A, C, W e Y, y que esa vacuna es la Menactra, que es del laboratorio Sanofi, ¿no? Sí. Son dos productos comerciales disponibles en el Uruguay, que tienen un costo, ¿sí? Es bastante importante, por cierto. Incluso, en el caso de la Vexero, son dos dosis con una separación, no sé si de algunos meses o un mes. Sí. Cada dosis son más de 4.000 pesos. Exacto. Sí, para ser más exacto, en el mercado, dependiendo del lugar, entre los 3.000 y los 7.000 pesos, puede la dosis de una vacuna o de la otra. O sea, que vacunar a un chico sale muy caro. Lo cierto es que, me parece que lo que uno tiene que tener claro es que la vacuna, en las recomendaciones vigentes del Ministerio, que son, el último análisis fue en el 2018, más o menos, la vacuna está recomendada para grupos de riesgo, porque hay un grupo reconocido que es de riesgo de adquirir esta enfermedad, que son, bueno, inmunodeprimidos, pacientes con VIH, que les falta el vaso, que tienen algunos defectos importantes o que están en tratamiento con algún medicamento que les baja mucho las defensas, o incluso personal que trabaja con materiales biológicos, ¿no? O que viaja a zonas hiperendémicas. O sea, hay un grupo que necesariamente esa vacuna es altamente recomendable, porque, bueno, son de riesgo de adquirir la infección. En el resto de la población general, las decisiones son complejas y quiero explicar un poquito por qué. Primero, porque sin el análisis de costo, que obviamente es un factor determinante, pero en los factores científicos, digamos, está la carga de enfermedad que uno tiene en el país, hay países que tienen carga muy alta de enfermedad, quiere decir, circula mucho y existen brotes, ¿no? Y entonces es necesario incorporarla. Y después están los países como nosotros, que en realidad no registramos brotes desde el 2001 y que tenemos una carga moderada de la enfermedad, que cada tanto hay, ¿no es verdad? Pero que no estamos en un brote epidémico. Entonces, ahí la decisión tiene que ver con características propias de la vacuna, qué tercero grupo circula, qué consecuencias tiene. Y además, obviamente, la valoración de... Porque a veces no es tanto la carga de enfermedad, porque la enfermedad no es altamente frecuente, pero sí las consecuencias pueden ser devastadoras, porque, bueno, obviamente, si tiene esa letalidad, la gente, bueno, es grave, ¿no, verdad? Y genera cierto pánico en las personas. Y además, el que sobrevive puede tener secuelas importantes. Entonces, eso también hay que sopesarlo. Y después está el análisis de costo, ¿no? O sea que es muy bastante... Hay que hacer una discusión. Hasta ahora, Uruguay ha tenido la conducta de vacunar para cortar brotes y a los pacientes de riesgo. Yo creo que el comunicado que se sacó, ¿no, verdad? Es un comunicado que generó mucha preocupación en la población, no quedando claro si los números son parecidos o no a los casos que venían ocurriendo en el Uruguay. Parece que aumentaron en unos meses, pero hay que mirar la perspectiva histórica. Eso a veces genera alarma pública. Y si usted no da una solución, genera que la gente sale corriendo a vacunarse. En mi consulta y en nuestra postura, lo que estamos diciendo es, bueno, corriendo a vacunarse, no, no estamos en una situación de alarma pública. No, no es el dengue, no es el... No, es una situación que hay que tener en cuenta. Lo segundo es, ¿es una vacuna recomendable? Y bueno, sí es recomendable, ¿no? La academia y la sociedad de pediatría sacaron un comunicado, que si ustedes lo leen, dice claramente que se recomienda altamente en los pacientes de riesgo, y los pacientes que no son de riesgo, es una vacuna que es un recurso que está disponible, que habiendo circulación, bueno, si se puede acceder, se accede. Lo que pasa que si no hay una política pública que tome la decisión de incluirla para todos, se generan inequidades. O sea, se vacuna quien puede y quien no puede no se vacuna. Creo que esa es una situación que hay que resolverla rápidamente. Es lo que hablábamos un poco antes de empezar la entrevista, ¿no? Cuando uno tiene, en general, niños chicos y va al pediatra, y el pediatra a veces te dice, bueno, si podés dásela. Exacto. Y el si podés dásela necesariamente implica tenés tanta plata, perfecto. Tu hijo de alguna forma va a estar cubierto. No tenés plata, suerte. Y eso es lo que a veces genera como esa sensación de esto que vos decís, de inequidad, el que puede, bárbaro, y el otro está a la deriva. Sí, no, y esta inquietud, si no tendría que existir una política que contemplara la situación de una manera más particular. Me queda la duda, sería bueno que capaz lo podamos aclarar, tú mencionaste a la Vexero y a la Menactra como las dos vacunas disponibles que hay. ¿Conviene darse una antes que la otra? No, bueno, habrá que ver, pero si hay circulación, si hay predominancia de un serogrupo, lo que pasa es que las vacunas a veces tienen reactividad cruzada, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que de esas cosas desconocemos bastante la ciencia, cuánto protege realmente una vacuna y cuánto protege la otra. Tienen alta eficacia para los serogrupos para los cuales fueron constituidos, pero también se ha visto en algunos países que vacunar con una puede tener cierta reactividad cruzada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Claro, que si usted vacuna contra el B, por ejemplo, también protege algo contra algún otro serogrupo, por esa cuestión de que son diferencias puntuales. Matizas. Entonces, nosotros creo que lo que hay que ver son los datos objetivos, ver qué es lo que circula, ¿no? En este momento, claro, si a uno le dicen que están circulando todos esos serogrupos, hay que darse las dos vacunas. Hoy es recomendable que un niño tenga las dos. Y bueno, hoy es recomendable que los niños, si pueden acceder a las vacunas, accedan a esas vacunas. Porque anteriormente se decía que el AVEXero era más propia de nuestro territorio y la amenáctra te la solían sugerir si el niño viajaba mucho o tenía contacto con el exterior. Exacto. Igual hay que tener presente porque la gente que se vacuna, esta no es una vacuna como la del sarampión, ¿no? Quiero decir, uno se vacuna contra el sarampión y se revacuna y si tiene alta tasa de cobertura en la población, el sarampión no es un problema de salud pública. Esto es otra historia, ¿no? Cuando uno dice, yo me vacuno contra el B, no voy a tener más meningitis contra el B, eso no es exactamente así porque hay muchos serogrupos B, ¿no, verdad? Y hay muchos serogrupos dentro de los distintos grupos que estamos mencionando. Uno espera que la tasa disminuya muchísimo, ¿no? Pero no es que va a erradicar el problema a 100%. Eso es importante porque la gente tiene que tener esa información, pero es cierto que si uno vacuna solo a algunos niños y otros no los vacunan, o se vacuna, la protección grupal no existe. O sea, en realidad es necesario vacunar a la población. De hecho, si no me equivoco, hace, no sé, 15 años se daba una vacuna cubana que el que podía la pagaba también y ahora se dice que la vacuna no es buena, digamos. Bueno, hubo muchas controversias con la vacuna. Quizá el origen también marcaba un poco las dudas, pero nosotros esa vacuna se utilizó para cortar la epidemia en el 2001. ¿Y funcionó? Sí, 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 sí. Me quedó una duda en relación a los costos. Decimos que la VEC 0, que son dos dosis, sale cada dosis entre 4.000 y 7.000 pesos. Sí. ¿Y de la Menactra, cuál es el precio? Bueno, no lo recuerdo, pero... ¿Anda en ese entorno por dosis también? Un poco menor quizá, pero sí. Para que quede claro el tema, más allá de que se vayan a reunir esta comisión de expertos, ¿la postura de la sociedad de pediatría sería que estas vacunas se incluyan en el esquema de vacunación? No, no está esa postura. Lo que dice el comunicado que sacó la sociedad de pediatría junto con la academia, porque yo ahora en realidad estoy representando un poco esa postura, nosotros sacamos un comunicado aclarando qué es la enfermedad, todas estas cuestiones que estamos conversando y en respecto a las medidas de prevención, que se nombran prácticamente todas, dice que recomienda fuertemente la vacuna en los grupos de riesgo, esos que mencionábamos al inicio, y recomienda que de ser posible los que no son de grupo de riesgo se vacunen. Eso es lo que dice. ¿No grupo de riesgo y entrarían los niños en el... Los niños sin enfermedades, los niños... Esto que estamos conversando, ¿no es verdad? Pero eso tendría que ser o sería ideal que fuera bajo costo... Bueno, uno pretendería que esta fuera una cobertura lo más abarcativa posible y sin desigualdades. Ahí está, que la gente pudiera acceder en forma gratuita. Sí, todos. ¿Cuántos casos tuvimos cuando hubo epidemias para diferenciar de la situación actual? Bueno, no recuerdo, pero eran más que estos que nosotros registramos hoy, ¿no? Hay que tener claro que Uruguay tiene una circulación que anda entre más o menos cuatro casos por cien mil mirados globalmente y eso es una endemicidad media, ¿no? No es una endemicidad alta, pero cuando se producen brotes ocurren más casos, ¿no? Y claro, nueve casos como ocurrieron en tres meses creo que fue lo que llama un poco la atención, sobre todo si uno ve salpicado edades diferentes, ¿no? Que es lo que tuvimos, tuvimos lactantes, adolescentes, gente más grande. Pero, ¿lejos de las cifras que habíamos tenido? No, creo que no, tengo que mirar esas cosas porque ahora no las tengo muy presentes, disculpen, pero sí, eso es lejos de la configuración de una epidemia, ¿no? O sea, en ese sentido ustedes entienden que el comunicado del ministerio quizás fue un poco exagerado por poner una palabra... Yo no diría, eso, es una política de comunicación en la cual uno, bueno, creo que el objetivo fue querer alertar de un fenómeno que estaba ocurriendo, lo que yo creo es que a veces las comunicaciones tienen que pensarse en torno a cuál es el impacto que va a tener eso en la población, porque si yo largo un comunicado y ese comunicado lo hago a la población general, es un sentido, y si lo hago a la clase médica porque quiero alertar sobre el problema, es otro sentido. quizás más conveniente es primero alertar a las personas que tratan con niños. Yo porque estoy en el ambiente académico y bueno, en el hospital donde me muevo, que es el hospital Pilar Rosel, por donde es el termómetro de la salud infantil, digamos, nosotros vemos casos y bueno, ahí por supuesto tuvimos casos, entonces nosotros estamos viendo si hay, si no hay, ¿no verdad? no tenemos la idea nacional, pero bueno, nosotros tuvimos tres o cuatro casos, ¿no? y uno de los casos mortales ocurrió en el hospital, entonces siempre estamos como informados, pero hay un montón de médicos a lo largo y ancho del territorio nacional que no saben qué es lo que está ocurriendo, porque probablemente no ven casos, pues si ocurrieron nueve, ¿no? Claro. Entonces, a veces uno vale que haga la comunicación al cuerpo médico, diga cuál es la situación, qué es lo que se espera de nosotros, más sensibilidad en la identificación, en el diagnóstico y después discutir qué es lo que vamos a hacer, porque si nosotros largamos una noticia a veces así, lo que sucede es que la gente es lo que pasa ahora, ahora está pasando que los pediatras estamos medio demandados de que la gente pide que qué hago, qué hago y el recurso es finito también, porque los laboratorios ahora creo que se están quedando sin abastecimiento de vacunas y entonces hay que ver porque, bueno, tenemos una población de riesgo que no sé si está cubierta y entonces genera caos que no es... ¿Las medidas de precaución cuáles son? Bueno, las medidas de precaución, bueno, además de reconocer, de tener cuidado cuando un chico tiene fiebre y saber reconocer, ahora tenemos además dengue, entonces es todavía un poquito más complejo, pero bueno, un cuadro febril que se acompañe de muy mal estado general, dolores musculares inespecíficos, decaimiento, etcétera, son cuadros que ameritan una evaluación médica, ¿no? Eso es importante, esta es una enfermedad importante y rápidamente progresiva, pero además de eso, evitar el hacinamiento, ¿no? Tener todo el calendario de vacunas completa las que recomendamos y evitar la exposición al humo del tabaco porque eso también en ambientes cerrados favorece la diseminación de los que son portadores, bueno, y después hay medidas específicas en el caso de contactos, ¿no? Hay quimio, profilaxis, etcétera. Muy bien, Gustavo Giacchetto, profesor de la Catedra de Pediatría, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Por favor. Nosotros seguimos.